muy buenas a todos chicos que tal yo soy un día dice que estamos en un nuevo vídeo estamos con maverick que pasa chavales con maverick 99 y tendréis su canal ahora en pantalla y en la descripción pasaros sube pokemon y también va a subir va a empezar a subir fifa y más cosillas y bueno pasaros o suscribirse os gusta yo digo que os va a gustar así que pasaros y estamos aquí en fifa 16 estamos aquí no tú y yo en my house porque no tiene la play 4 próximamente sí pero bueno fifa 16 aquí está lo importante y vamos a jugar hay que hecho para jugar un one versus one el contra mí you versus me veremos quién más cojo con qué cojo me está llevando cojo vamos a ver un equipito cada uno que 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 vas a coger tú espera no yo me voy a ganarte sólo necesito la corcón pero voy a cogerme otro vale a ver tú coge otro cuidado con lo que dices a ver si te vas a llevar una colleja vale a ver venga va a Inglaterra aquí en Inglaterra me cojo mi chelsea y yo ya estoy listo hostia el city chaval porque no he cogido el city venga va vamos a poner la tuya que somos el Chelsea Mourinho nos jugamos algo lo que quieras 100 suscriptores nos jugamos ay dios te ha salido venga va nos cenamos nos jugamos una cenita vale a ver la telepizza que está al lado no ojo yo soy el don preciso me llaman vamos pedro pedrito pedro pedrito pedro ahí está vamos ponla desde ahí qué buena ponla ya ponla ya oh ahí llega madre mía qué huevazo eso qué es 1-0 1-0 es que jugamos en London tío aquí mándame rabo a ver va di que qué quiero decir Oscar desde cuando remata así que alguien me lo explique en la vida real ha rematado algún balón así tú es que no lo sigues de su infancia Nacho este jugaba en el alcorcón fue fichado por el corintián y después se fue a Málaga a jugar eso a las peñas continuamos 1-0 gol de Oscar me importa ahora sí Silva qué grande Tibut Courtois que me estás comentando comentando yo lo que el partido del minuto 26 1-0 la perfecta ay dios el casco apretando botones pero bueno la viva no lamentable te hace la mierda eh Madrid los tiros no los controla bueno sí sí vamos eh falta ta 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 no te voy a poner el jugador eh pásala pásala oye el calvo que sí que se ha hecho tal falta me vamos a decir también a ver mira 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 luego 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 2-0 frente al monster de Art City molazo de Cesc Fabregal te ha gustado no la falda? llevamos tres partidos yo contra él y me ha metido creo que tres faltas si una por partida que hago un tutorial de cómo tirar las faldas no sé a qué esperar a hacerlo no sé Madre mía Mira eso Que se ha quedado, ¿no? Mira a Ture A buena hora dije De no poner un jugador debajo de la portería Madre mía ¿Qué pasa, Fábregas? Yo quiero batirar con otro Con Barrakan Venga, va, continuamos Bueno, pues llegamos al descanso Como bien os he dicho Ahora vamos a ir para el canal de Maverick Para completar el partido La segunda parte De momento 2 a 0 No estoy ganando mucho Pero lo suficiente para ir ganando en el marcador Maverick está llegando Las está teniendo Pero Courtois se está haciendo con todas Así que bueno Ahora tendréis un enlace en la descripción Y aquí en pantalla Para ir directamente al vídeo de Maverick Y pasaros Así que si os ha gustado este vídeo Este tipo de vídeo FIFA 16 Con colaboraciones aquí en el canal Dejar vuestro like Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos en el canal de Maverick Adiós 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 Nos jugamos una cenita Vale A ver A la telepizza que está en la 1 Adiós Adiós Adiós